Yo no sé por qué volví aquí Yo no sé por qué volví aquí Amo la belleza de la naturaleza, la temporalidad de ser en un cuerpo El calor del sol, las personas, el poder que da la música y los colores que trae a la vida Amo la creatividad y las oportunidades de expresarse Amo el tiempo que pasa cambiándonos con las cosas que trae y lleva Amo los niños y la alegría que traen Hablar con la gente que más amo, bailar por horas hasta que dejo de pensar Amo los pájaros y sus cantos, amo las nubes que nunca dejan de mover Amo los pensamientos que me hacen reír, salir de mi país sin saber cuándo voy a volver Amo los abrazos fuertes y sentir adentro de mí amor con todo mi ser io Amo los idiomas Amo los idiomas Yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué mi corazón está lleno de tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor Yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué mi corazón está lleno de tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor Olamalileo Olamalileo Olamalileo